Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Sergio, soy Marta Comesaña, médico de familia, y actualmente estoy trabajando en el Centro de Salud de Espinardo. Bueno, quiero dar las gracias a mis compañeros de Carprimur por contar conmigo para participar en estas charlas, sobre todo porque me parece muy interesante, ya que estamos compañeros de distintos niveles asistenciales, cardiólogos, hematólogos, de urgencias extrahospitalarias, y creo que es esencial que conozcamos cada uno de nosotros qué es lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo y, sobre todo, poder detectar las cosas que están fallando y aportar ideas para mejorarlo. Para meternos un poquito en situación, os quiero comentar qué es lo que ha ocurrido en los centros de salud en estos meses de pandemia y de confinamiento. Hay que tener en cuenta que los centros de salud son centros sanitarios abiertos. Es el propio paciente el que decide que tiene que acudir porque lo debe de ver un médico, tiene alguna consulta con enfermería o alguna cuestión administrativa. Esto hace que se acumule un gran volumen de personas, de características muy diversas, pero sobre todo son pacientes de avanzada. Esto en situación de pandemia lo teníamos que controlar y gestionar. Y la manera en que se hizo fue estableciendo un control de aforo, un triaje en las puertas de los centros de salud con el fin de poder organizar a los pacientes de la manera más segura posible y estableciendo vías de comunicación con los médicos, no solo presencial, sino también por llamadas telefónicas, correos electrónicos. Los médicos de familia atendemos patología aguda, pero también una parte muy importante de nuestro trabajo es el seguimiento de patología crónica. Todo esto en situación de pandemia había que mantenerlo y además se añadió la labor del diagnóstico y seguimiento de pacientes COVID positivos que no requerían ingreso, el rastreo de todos sus contactos y, bueno, múltiples pacientes que nos llamaban porque habían tenido contacto con un paciente positivo y había que actuar en consecuencia, basándonos en unos protocolos que, como todos habréis experimentado, era una situación muy novedosa y iban cambiando cada muy poquitos días. En los centros de salud se estableció un sistema de organización dependiendo de la incidencia de coronavirus que hubiera en cada momento y así podíamos estar en fase amarilla, naranja o roja y en cada una de estas fases se establecía cómo teníamos que trabajar. Es verdad que llevarlo a cabo al 100% era bastante complejo, pero bueno, cada centro de salud, dependiendo de sus recursos y su modalidad, lo hizo de la manera que considero más adecuada. Ya para meternos en la materia que vamos a tratar en este primer bloque de la charla, que es la fibrilación auricular, yo voy a comentar un poquito mi experiencia de atención primaria. Los médicos de familia en la fibrilación auricular tratamos como dos grandes grupos de pacientes. Por un lado, pacientes que vamos a diagnosticar de inicio de una FA, que son pacientes que vienen a nuestra consulta, bien porque tengan clínica por palpitaciones, nerviosismo, dolor torácico, o bien pacientes, como os he dicho, que los que hacemos un seguimiento de sus patologías crónicas, tenemos que estar pendientes de todos los factores de riesgo que puedan estar asociados a una FA y en estos pacientes hacer un diagnóstico oportunista. El otro gran grupo sería pacientes que ya tienen una FA conocida, pero que necesitan de nuestra atención, bien por cuestiones de tratamiento, en relación a fármacos, anticoagulación, fármacos de control de ritmo de frecuencia, o porque presenten una descompensación clínica. En todos ellos va a ser necesario y fundamental hacer una exploración física y un electro. Algo que puede parecer muy simple y muy sencillo, en situación de pandemia y confinamiento, pues era sumamente complicado. La inmensa mayoría de estos pacientes, como he dicho, son pacientes de edad avanzada, que iban a tener muchos factores de riesgo y mucho miedo al contagio y acudir a centros sanitarios. En muchas ocasiones, cuando les indicábamos con la llamada telefónica que nos hacían que tenían que venir al centro de salud para valoración presencial, pues los rechazaban. Y en otras muchas ocasiones que ni siquiera nos consultaban a nosotros, demoraban la asistencia hasta tal punto que cuando ya solicitaban atención médica era necesario valoración incluso en urgencias hospitalarias o por medio de urgencias extrahospitalarias. Para que nos hagamos un poquito a la idea de la magnitud de este retraso en la consulta y, en consecuencia, retraso en los diagnósticos, este artículo es sobre cardiología intervencionista, pero creo que se podría un poco extrapolar a otra mucha patología cardíaca y no cardíaca. Aquí nos están hablando de un descenso en los procedimientos diagnósticos del 56% y de los procedimientos terapéuticos del 48%. Es una cifra súper llamativa, muy importante, y creo que todos en la consulta lo hemos podido experimentar. Bueno, la interconsulta no presencial de cardiología creo que estaba bastante establecida antes del coronavirus, pero a raíz del coronavirus se ha convertido en una herramienta esencial. Aquí podemos ver las rutas asistenciales que muy amablemente nos han dado nuestros compañeros de Carprimur y son unos algoritmos que, de cada una de las patologías cardíacas que los médicos de familia podemos tratar en nuestra consulta, nos orientan sobre todo y nos hacen disminuir un poco la incertidumbre con la que tenemos que trabajar los médicos de familia. En ellas nos guían sobre todo en las pruebas diagnósticas que hay que realizar, incluso en dudas terapéuticas y sobre todo cuando consultar o no con cardiología por medio de la INP, con el que recibimos una respuesta en plazos, en muchas ocasiones, de menos de 24 horas. En el caso de la fibrilación auricular, no solo la interconsulta no presencial con cardio, la interconsulta no presencial con hematología también es de gran importancia y en época del coronavirus mucho mayor. Son pacientes que en su inmensa mayoría van a estar anticoagulados y en ocasiones podemos tener una duda puntual respecto a fármacos de la anticoagulación, respecto a lo mejor si hay que hacer una terapia prequirúrgica o bien si sería conveniente cambiar a un NACO. Bueno, ahora más adelante Juanjo nos comentará un poquito ya más a fondo sobre esto. Este sería el algoritmo, la ruta asistencial, en el caso del primer grupo que os he dicho, de pacientes con un diagnóstico de inicio de una FA y el otro que disponemos es en pacientes ya diagnosticados de FA que presentan alguna descompensación clínica. Creo que es muy importante destacar eso, que es una relación médico-familia-cardiología que por medio de la INP se hace de una manera mucho más ágil y mucho más eficiente. Creo que el coronavirus nos ha traído, no solo en FA, en otras muchas patologías, muchas situaciones muy complejas, muy complicadas, situaciones estresantes, pero también una serie de aspectos positivos que me parece muy importante destacar. El primero, que bueno, que ya lo hemos hablado al principio de la charla, es que se han implantado nuevos sistemas de comunicación con nuestros pacientes. Hemos pasado de una consulta exclusivamente presencial a la telemedicina. Disponemos de correos electrónicos, llamadas telefónicas, incluso ya se ha establecido un sistema de videoconsultas. Bueno, todas las principales sociedades ya se han hecho eco de esta situación, la SEMERGEN, que la Sociedad Española de Atención Primaria, pues habla de eso, de que la pandemia de coronavirus ha supuesto una oportunidad de establecer la telemedicina, más en relación con la vida que vivimos actualmente, donde los dispositivos móviles de internet estaban totalmente generalizados. Los cardiólogos van incluso un poquito más allá. Ya han elaborado un documento de consenso, donde establecen en cada una de las patologías que ellos siguen en consulta, pues puede ser fibrillación auricular, revisiones de insuficiencia cardíaca, valvulopatía, cardiopatía isquémica, establecen en cada una de estas consultas no presenciales cómo se debería de hacer, qué cuestiones, qué preguntas realizar, incluso cuándo sería conveniente revertir y realizar una consulta presencial. Otro aspecto que me parece muy importante es el que se ha aumentado la cartera de especialidades que disponemos para hacer INP. Ya no solo cardio, que estaba totalmente establecida, sino otras muchas, yo creo que prácticamente en la totalidad. Y como digo, es una oportunidad de relación entre compañeros, entre profesionales, que mejoran muchísimo los procesos. En ocasiones, los médicos de familia, cuando hacemos una derivación a cardio, endocrino, a nefro, a la especialidad que sea, no es porque consideremos que sea un paciente exclusivamente cardiológico, nefrológico y deba ser tratado en esa consulta. Yo creo que es un paciente común que debe de ser valorado de equipo y por medio de estas herramientas se hace de una manera muy eficaz. Y yo personalmente, aparte de que ha mejorado muchísimo la relación entre compañeros, para mí también la relación médico-familia-paciente ha tenido una mejora importante. El paciente se siente multivalorado, multitratado y con un médico de referencia al que tiene muy fácil acceso. Tiene una percepción de calidad y de seguridad muchísimo mayor. Y bueno, por último, comentar algo que quizá no parece tan importante, pero puedo asegurar que para los médicos de familia lo es. Yo es algo que llevo escuchando desde que empecé mi residencia en el 2010, en el Centro de Salud de la Flota. Y ahí ya me acuerdo perfectamente mis compañeros quejándose de los altos niveles de papeleo y burocracia que teníamos que hacer los médicos de familia y la consiguiente pérdida de tiempo que esto supone. En el caso de la fibrilación auricular, por ejemplo, cuando queremos prorrogar el tratamiento con un NACO, teníamos que hacer un informe en papel, juntado con una receta en papel, mandarlo por correo ordinario a inspección de farmacia. Allí nos lo validaban, nos lo avisaban y nos lo devolvían igual por correo ordinario. Y bueno, algo siempre nos estábamos quejando de esta situación y parecía súper complicado o muy complejo de implantar. Pero bueno, de la noche a la mañana, gracias al coronavirus, se estableció un sistema telemático de visado de recetas. En el caso de los NACO, así se ha hecho. Y bueno, por el mismo programa que nosotros usamos para prescripción de fármacos, se realiza este visado, llega a inspección y se valida al cabo de las pocas horas. Y bueno, así para resumir un poco todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Yo sobre todo creo que lo más importante ha sido el cambio del paradigma de la consulta de atención primaria exclusivamente presencial, con la aparición de nuevas modalidades de consulta. Pero por supuesto, sin olvidarnos que hay que gestionar y optimizar muy bien todas las citas presenciales, por el fin de poder evitar retrasos en los diagnósticos y posibles efectos adversos de patologías, como en el caso de la fibrilación auricular. Y por supuesto, seguir trabajando en esta comunicación entre profesionales por medio de INP u otras vías que consideremos, que creo que se debería hacer ya no solo para evitar asistencias a centros sanitarios y por supuesto bajar el riesgo de contagio, y tampoco solo entre médicos de familia y especialistas hospitalarios. Yo creo que habría que mejorar sobre todo esa comunicación entre médicos de familia en los servicios de urgencia, tanto hospitalarios como extrahospitalarios. Bueno, hay mucha duplicidad de tratamientos, duplicidad de pruebas diagnósticas, que se podría mejorar muchísimamente si esta comunicación fuera más eficaz. Así que, bueno, eso es todo por ahora lo que os quería comentar. Muchísimas gracias. Quiero que nos dé tiempo a todos a participar y sobre todo que podamos luego exponer nuestra experiencia y aportar ideas. Muchas gracias.